Si por cosas de la vida, un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería, ni de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida, llega el hombre que por fin te merecías Y si él es tu alma gemela, yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí, yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza, pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti, ya no pensar en ti Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di Y aunque te den veintiún rosas al día y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero No te preocupes por mí, yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza, pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti, ya no pensar en ti Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di Y aunque te den veintiún rosas al día y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero